¿Qué es la Comisión de Asuntos Laborales? El arrancamiento de la economía nacional, los 12 años de no crecimiento de la economía argentina, se refleja en un marcado deterioro y fragilidad del mercado laboral santafesino. Algunos datos importantes a tener en cuenta. De censo a censo, en los 19 departamentos, aumentó en promedio un 10% la informalidad laboral. Del mismo modo, descendió casi un 10% los asalariados, pero también se redujo considerablemente el número de empleadores. Aquellas personas que dan trabajo en el año 2010 era un 9% de la población mayor de 14 años, y en el 2022 alcanza el 5%. Esto muestra a las claras un deterioro, como decíamos, no solamente del mercado laboral, sino de las condiciones de generación del empleo. Y hacia adentro, en los 19 departamentos, también notorias heterogeneidades. Muchas diferencias entre departamentos que, por supuesto, se ven reflejadas en mayor precariedad, pero también en falta de cobertura de prestaciones médicas y falta de aportes jubilatorios. Hoy, con datos del censo 2022, uno de cada tres trabajadores santafesinos mayores de 14 años no realiza aportes jubilatorios. Este informe entiendo que viene a aportar y a echar luz sobre una cuestión más sistémica. Nos permite salir de la coyuntura de un análisis del mercado laboral y nos permite ver condiciones más profundas, estructurales, sobre cómo se está dando la dinámica del empleo. Y, evidentemente, refleja la ausencia de un debate serio por parte de la dirigencia política argentina y del sindicalismo y los empresarios argentinos sobre qué empleo tenemos en el país y de qué manera se genera. La responsabilidad que asumimos de la Cámara de Diputados, entendiendo que es la macroeconomía y las leyes laborales nacionales la que determinan, como decíamos, las condiciones del empleo, pero desde la provincia de Santa Fe entendemos que tenemos que hacer mejor nuestro trabajo y, particularmente, en la legislatura, poder retomar la experiencia, por ejemplo, de los planes estratégicos para que sean verdaderas políticas de Estado que vayan reduciendo las diferencias entre los departamentos a partir de programas de infraestructura vinculados con el trabajo, pero también de formación profesional permanente y también la erradicación de inversiones estratégicas. Así que es un informe para preocuparse, para tomar datos y cuenta de la realidad, pero también un llamado a la acción.